Bueno, muchas gracias. Estimados autoridades del CARI, Adalberto Rodríguez Yavarini, Oscar Fernández, señor Diputado Nacional Daniel Lipovetsky, señor Secretario Adjunto de la Agencia Brasileña-Argentina de Contabilidad y Control de Materiales Nucleares, Marco Antonio Saray Ramazzo, señor Presidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica, Eduardo Calceta, excelentísimos señores embajadores, distinguidos funcionarios de distintos actores del escenario nuclear argentino y brasileño, damas y caballeros. Es un honor para mí, como Presidente del Directorio de la Autoridad Regulatoria Nuclear, participar de este evento y particularmente compartir esta mesa con el Presidente de la CONEA, la institución madre de la actividad nuclear en la Argentina, y con quien me ha precedido, el Secretario Adjunto de la AAC. Considerando la temática de las tres mesas de este evento, no voy a referirme a los antecedentes o a la importancia política del acuerdo de la actividad de Bacil para el uso exclusivamente pacífico de la energía nuclear, ni voy a elaborar sobre el futuro de la agencia. Lo que quisiera compartir son algunas reflexiones sobre el papel de ARN y su interacción institucional y contribución a la AAC y al Sistema Común de Contabilidad y Control de Materias de Nucleares. Como los presentes saben, ARN es la Autoridad Nacional en Materia de Salvaguardias. Como restablece la ley nuclear, la ARN tiene a su cargo la función de regulación de la actividad nuclear en toda la jurisdicción nacional, en los aspectos de seguridad nuclear y radiológica, protección física y salvaguardias internacionales de todas las instalaciones nucleares. El objetivo de las salvaguardias es asegurar que todas las actividades nucleares no sean desarrolladas por entidades o con fines no autorizados por la ley y las normas nacionales, o por los compromisos internacionales asumidos por la República Argentina. Como corresponde a un regulador, ARN dicta las normas, controla su aplicación y establece mecanismos de imposición, y adicionalmente asesora al Poder Ejecutivo en esta materia. Es en ese carácter, es decir, como la Autoridad Nacional de las Salvaguardias, que ARN integra uno de los órganos de la Agencia Binacional que hoy celebramos. El acuerdo bilateral, en su artículo 9º, establece una estructura de la ABAG con una secretaría que incluye el cuerpo técnico y de apoyo, y una comisión compuesta por cuatro miembros, funcionarios de los dos Ministerios de Relaciones Exteriores y de los dos organismos encargados de la aplicación de salvaguardias, la CEDEN de Brasil y la ARN de Argentina. La comisión es la instancia de máxima jerarquía de la agencia para velar por la aplicación del Sistema Común de Contabilidad y Control, orientando y estableciendo los grupos. ARN participa en las reuniones periódicas de la comisión de la ABAG y mantiene una vinculación institucional y técnica participando en reuniones específicas de coordinación. Quisiera destacar que en este punto, que ARN contribuye a la ABAG con recursos económicos y humanos por convicción. En términos económicos, claramente la obligación es legal y es directa. El artículo 16 del acuerdo bilateral establece que ambos gobiernos proveerán en forma equitativa los fondos necesarios para el funcionamiento del Sistema Común de Contabilidad y Control y de la ABAG. Y es la ARN, el organismo argentino, que anualmente contribuye de su presupuesto al funcionamiento de la ABAG. En términos de recursos humanos, ese mismo artículo establece que las partes pondrán su capacidad técnica de posición de la ABAG a efectos de apoyar sus actividades. Y es en este ejercicio del compromiso entre ambos países donde está lo cotidiano que solo puede hacerse por convicción. ARN contribuye con su personal para integrar temporalmente grupos ad hoc de expertos que analizan temas a demanda y pone a disposición de la agencia inspectores. En ambos casos, durante el ejercicio de esas funciones, reportan exclusivamente a la ABAG. Queremos destacar que esta muestra de apoyo que brinda la ARN a la ABAG al ceder recursos humanos altamente descalificados, teniendo que preparar coberturas y reemplazos en las tareas diarias, es realmente lo que se hace por convicción. Para la implementación de inspecciones no anunciadas, esto resulta un particular desafío. Como mencioné, la ABAG aplica el sistema común de contabilidad y control de materiales nucleares. Es decir, la ABAG aplica salvaguardias, que no es otra cosa que contabilizar y verificar periódicamente todo el material nuclear de todas las instalaciones en que se maneja el material, en Argentina y Brasil. Y cuando decimos todo el material, es realmente todo, hasta el último gramo de uranio de cada laboratorio, controlando que esos materiales sean destinados a los usos declarados y garantizando que esos usos sean exclusivamente pacíficos. Este sistema de inspecciones cruzadas permite que los inspectores nacionales de una de las partes efectúen en las instalaciones de la otra parte las inspecciones y demás procedimientos previstos en el acuerdo bilateral. En la actualidad, entre ambos países, hay más de 70 instalaciones bajo salvaguardias. Es el esfuerzo de estos inspectores, junto al trabajo diario de la Secretaría de ABAG, lo que le da sustento técnico y le permite arribar a conclusiones independientes. Como indicador de este esfuerzo, se puede mencionar que durante los últimos años, Argentina ha contribuido con un promedio de 400 días sobre de inspectores. La gran mayoría son funcionarios de ARN, aunque también hay de la Comisión de Energía Atómica y de empresas del Estado que operan instalaciones nucleares. Estos inspectores dejan sus tareas vitales para desplazarse y realizar inspecciones en las instalaciones del ciclo de combustible del otro país. Les quiero brindar hoy un cálido reconocimiento a esos hombres y mujeres argentinos y brasileños que se desempeñaron como inspectores y oficiales de la Secretaría de ABAG durante estos 25 años. Desde el comienzo, ese trabajo entusiasta ha tenido escollos y siempre se han superado, hasta alcanzar el éxito de que el trabajo de la ABAG se haya convertido hoy en algo natural, habitual y permanente en las instalaciones de ambos países. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos